Hola amigos bueno después de estar planeando otros proyectos decidí comenzar con la restauración de esta prensa ya lleva bastante rato ahí ahí amontonada yo creo que ya es hora de arreglarlo bien en otro video yo les dije que era lo que tenia que hacerles no se si si retrovieron o no en todo caso voy a repetir bueno aqui tenemos la prensa esta prensa le dicen la prensa del herrero se le llama la prensa del herrero en ingles se escribe leg vice leg vice vice osea como pierna vice es mordaza prensa si no estoy malo tornillo leg vice se escribe asi con v leg vice es una prensa antigua y como les digo se utilizaba los herreros la utilizaban o la utilizan todavia para forjar los metales golpeandolos teniendo teniendo la pieza prensada con esta herramienta como es de acero forjado ella resiste bastante los golpes entonces por eso es que los herreros la utilizan demasiado porque por ejemplo acá tenemos esta que esta es de acero fundido esta es de fundición y esta es forjada entonces a esta no le podemos dar los golpes que le damos a esta un golpe mandado a esta y se nos parte de una vez en cambio esta no si entonces que es lo que hay que hacer se ve que esta primero acá esta doblada esto esta bien esta curva acá no se porque esta ahora es así siento que en algún momento le dieron algún gol le hicieron demasiada fuerza no se no se porque eso siempre es duro para doblarlo no se porque esta así tiene esta platina aquí que eso es un hechizo porque eso no es original esto tiene acá como una especie como de de tornillo en U que por el que se puede deslizar la prensa osea el tornillo la prensa se puede deslizar por ese tornillo en U lo que permite darle diferentes alturas a la herramienta bueno el tornillo se lo tenemos que conseguir porque este tornillo no esta prensa no me traía el tornillo no tenia el tornillo esta prensa y eso primero que todo entonces como le digo acá hay que enderezar esto hay que quitar esta lamina acá tiene una soldadura es decir la prensa esta no se si fue que se partió o que de tanta soldadura eso parece que esto era partido pero aun así voy a quitar esta esta platina y voy a revisar si es que esta partido acá si esta partido lo mas probable es que me toque quitar esta soldadura y volver a rellear con 7018 aqui tengo el electrodo el 7018 con esta electrodo es suficiente para soldar esa prensa y queda eterna eh como esta toda oxidada hay que gratearla pero para gratearla osea con la pulidora para gratear lo que necesito es desarmarla toda entonces lo que voy a hacer ahorita es quitar estos remaches pues son los originales pero no tengo mas opcion porque tengo que ehm tengo que gratear esta lamina esto es como un cuadrito aqui este cuadrito y al otro lado al otro tengo que quitar esos remaches y gratear estas láminas por lado y lado tiene que quedar eso completamente limpio y le conseguire los tornillos le voy a comprar los tornillos convencionales hexagonales comunes no importa y luego de eso bueno esta acá tiene un tornillo este tornillo cuadrado que le coloco eso para que le alcancen a notar ahí esta ese tornillo cuadrado de cabeza cuadrada hay hay que quitarlo es como una especie de pin hay que quitarlo y también hay que gratearlo por el otro lado por el otro lado en vez de el inteligente que hizo esto en vez de de colocarle un un pin un pasador lo que hizo fue que le hizo un punto de soldadura entonces entonces por este lado en vez de colocarle un pasador le hicieron un punto de soldadura entonces esto no sale entonces hay que quitarle ese punto para que salga el tornillo ese para allá ese eje eso fue un un inteligente el que hizo eso luego bueno como les digo quitar estos remaches que tiene acá uno, dos, tres acá le falta uno voy a mirar como van estos remaches no se si van si eso va eso creo que van forjados es decir la la herramienta la maquina que armó esta esta prensa por la forma que tienen estos remaches yo creo que vino siendo bueno si fue una maquina o no se si haya sido una persona si fue una persona lo mas probable es que sea una maquina o una persona lo mas probable es que hayan calentado ese pin acá estos pines al rojo vivo los metieron y o lo martillaron o los prensaron bien entonces ellos quedan ahí fijos eso es lo mas probable eso es lo que yo creo que que le hicieron a a para colocar esos remaches y primordialmente eso re gratearla quitar esta pieza ya no es mucho pero si requiere cierto cierto tiempo porque yo quiero que quede lo mejor posible como curiosidad esta pieza aca saber si es que esta partida o si es que fue soldada o o le hicieron una porqueria soldadura ahí no creo que se haya partido seria muy extraño que se haya partido tendria que haber sido golpes muy muy severos esta partida pero creo 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 que toda esa soldadura viene siendo por eso por este hechizo que le hicieron aquí si yo no se porque se les ocurrió dañar la herramienta de esa manera bueno perdón vamos con eso y Gracias.